Mientras la luna serena Baña con su luz de brata Como un sollozo de pena Se oye cantar su canción La canción dulce y sentida Que todo el barrio escuchaba Cuando el silencio reinaba En el viejo cácero Cuentan que fue la piba de Raval La flor del barroquero que amaba un payador Solo para ella cantó el amor Al pie de su ventana Pero otro amor por aquella mujer Nació en el corazón del taura más mental Que un faro lento y lo frío llovió Bajo su débil luz Morren los dos Por eso gime las noches De tan silenciosa calma Esa canción que es el broche De aquel amor que pasó De pena la linda piba Abrió bien ancha sus alas Con subir tú y sus alas Con subir tú y sus alas Hasta el cielo se voló Cuentan que la linda piba Cuentan que fue la piba de Raval La flor del barroquero que amaba un payador Solo para ella cantó el amor Al pie de su ventana Pero otro amor por aquella mujer Nació en el corazón del taura más mental Que un faro lento y lo frío llovió Bajo su débil luz Morren los dos El tercer tema va a ser